Cambio, un beso maldito, un beso de tal Yo quiero que no te llame de nada Yo quiero que no te llame de amor Tu cuerpo me tiraste con tus engaños Hoy fuera pensante, todo mi me existía Ahora tienes que pedir que me perdones Pero ya no es tarde para perdonar Hoy me tendré un millón de flores No voy a perder jamás Con una mujer, me diga con él No hay nada en el cielo, que nos haga mi vida Y anda una mujer, te quita la piel Te viste el nuevo con otro pie No voy a perder jamás No voy a perder jamás Yo quiero que no te llame de nada con la presencia con tus engaños puedo afirmar todo mi exigir ahora eres el pecho que te perdones pero yo voy tarde para perdonar lo tiempo de meter un millón de flores y no voy a volver nunca más cuando una mujer de libertad no estará en la tierra que lo haga cambiar cuando una mujer y te quita la piel el hermano cuando lo quie Cuando una mujer decidió olvidar, y en el ambiente no vuelve jamás. Cuando una mujer decidió olvidar, y en el ambiente no vuelve jamás. Cuando una mujer decidió olvidar, y en el ambiente no vuelve jamás. Cuando una mujer decidió olvidar, y en el ambiente no vuelve jamás. Cuando una mujer decidió olvidar, y en el ambiente no vuelve jamás. ¡Quietos!